Si pa' darme tu cariño vos quieres de mí Gozar mi padecimiento así Bien puedes poquito a poco martirizarme Si has de darme tu cariño crucifícame Dicen que el amor se paga siempre con amor Pero no te conformas, quieres mi dolor No le tengo miedo a nada ni a este padecer Ni a la fuerte yo le temo si me han de querer Si al final de los tormentos dispones por fin Que yo sea tu preferido, hacerme sufrir Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte Los pesares no me achican ni por quererte Inespera, desespera me suelen decir Yo no pierdo la esperanza que acuerdes de mí No le tengo miedo a nada ni a este padecer Y a la muerte yo le temo si me han de querer Y a la muerte yo le temo si me han de querer Volverme pájaro y andar los montes Sintiendo el viento de un viejo caso Tremenda soledad Quebrachales y meso de antaño silencio montarás Acardeciendo por mi Santiago Cacullón rompe la paz Con su grito perdido en el tiempo orilla del río Cerquita de la Villa Loreto, negra y accarea El brujón de mi suelo y el canto de una magia invernal Ardiendo en las guitarras y el canto Desnuda la selva Por el calor que la siesta guarda cuando anda descalza Irintiendo al diablo y te lo carasca Siete oraciones van A la reina de la chacarera Patrona del lugar Con devoción te bailan, te besas Gracias, hasta siempre Revelación lunar El camino y hoy regreso me estremeció el alma La voz del monte dentro del pecho, negra y accarea El brujón de mi suelo y el canto de una magia invernal Ardiendo en las guitarras y el canto Propiedad en las guitarras y la camisa Sonido en las guitarras y el canto de unaxtra Ella espera posible a résulta A lanant tenuncie de las guitarras y les bendecirá Y ahora me dice algo Creo que la distribución Con pedirle el que her start Lo he ya 제가 ¿Si yo la mano